Cuando me la mamas, mona hija puta, te meto la banana Paso y el patojo, metralleta de Rambo Pero mamacita se salió por el ando La ranita chacha, punta del zapatero Por aquí no pa' yo te pego del portero Mona hija puta, sos una gran zorra Decir que eso es un caballo, sos una rama mona Te gusta la paloma, porque la comí Te metes en la cabeza loca en la verdad Yo te la voy a poner en los pechos Yo te la voy a poner en los pechos Yo te la voy a poner en los pechos